Bueno, la semana pasada no pude ver muchos temas porque me enfermé con un resfrío bélico, pero ahora como me siento mejor, estoy muy contento de comentarles mi opinión sobre el final de Shingeki. ¡Así es! Shingeki ya terminó, definitivamente, ya no hay más partes 3 de final temporada, temporada final, parte 4 de 4, temporada... Ahora sí, este es el definitivo, incluso el nombre del final de Shingeki fue de Shingeki no Kyogin Special Final Definitivo, así que fue XD. Bueno, el día sábado fue un día muy especial para toda la cultura del anime, muy importante, y lo podríamos dejar con constancia, que fue el momento más importante de una persona que ve televisión, o que ve caricaturas, o que ve series, porque terminó una de las series más exitosas de toda la historia. Attack on Titan, más de 10 años en emisión, y en la semana pasada fue su final. Y como fue un momento histórico, yo obviamente no me lo quise perder, y junto con mis queridos compadres ahí, un saludo a mi compadre Héctor que me apañó en ese live, que estuvimos viendo el final de Shingeki no Kyogin, fue una experiencia increíble. Creo que Mapa se merece todos los premios, Mapa de verdad, culiao, wow, impresionante culiao, impresionante lo que hizo Mapa. Creo que, bueno, yo hice un clip hablando de la primera parte del final de Shingeki, y lo impresionado que quedé con esa primera parte, y con las ganas de ver el final, bueno, esta segunda parte lo supera con jueces. La animación, la interpretación, las narrativas, son increíbles. Y bueno, antes, antes, antes de ponerme high, un poco de contento. El final de Attack on Titan cuenta los últimos capítulos del manga, y este ya se podría decir que es el final definitivo. En los datos técnicos, Mapa fue el estudio de animación que hizo, y lo hizo personalmente muy bien. Se nota que acá trabajaron muchísimo en la parte de efectos especiales. Trabajó con harto estilo de animación, 2D, pequeñas escenas 3D que no molestan para nada al espectador. Escenas impresionante que Wit Studios queda como relegado por lo que hizo Mapa en el final. Y, obviamente, una dirección artística impresionante. Y una dirección de arte que yo de verdad que de momento es que dije, wow, ¿esto de verdad es un anime? ¿Lo que estoy viendo acá es un anime? ¿Eh? WTF los japoneses, weón. Esto es como haberte un final de una serie americana. Me recordó tanto Game of Thrones. Me recordó mucho Breaking Bad. A estas series tan bacanas que tuvimos la década pasada. Se me olvidó que estaba viendo un anime. Y después recordé que era un anime y me sentí muy contento, weón. De verdad que animes como Attack on Titan, sí. Estos imbéciles taraos, weonaos, que creen... Ah, Shingeki no Kyojin es sobrevalorado. Chopen penes, culiados. Chopen puros penes. Shingeki es lo mejor que tenemos, weón. Y esto debería ser un ejemplo para la producción del anime de ahora. Más animes como Shingeki no Kyojin deberían producirlo. Pero bueno, eso ya lo hablé en mi clip anterior. Lo pueden ver, obviamente. Y... Vamos con mi opinión. ¿Qué opinó del final? Me gustó bastante, creo yo. Me gustó bastante todas las escenas dramáticas. El combate final entre Eren, entre Mikasa, Jeanne, Armin. Y todos los chicos contra Eren. Una escena espectacular de Levi peleando contra los titanes. Tiene momentos impresionantes. Y se nota que ocuparon todo el presupuesto de mapa. Para poder hacer las mejores escenas de un anime. Disculpen, tengo que detener este extracto. Porque antes de continuar con este hermoso video. Tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario que ustedes me dan. Todos los miembros. Y todos los super chat. Y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho. Y obviamente, este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. El final es igual que el manga. Hay poquitas diferencias. Yo podría decir que lo único final o lo único diferente que es del manga. Es la escena donde Levi le entrega unos dulces a unos niños. Y sale a Gaby y sale a Falco cultivando un árbol. Eso no sale en el manga. Pero me parece mejor en el anime. Porque eso le da un poco más de un humanismo a los personajes. Terminó Attack on Titan. Creo que terminó muy bien. Aunque siento que el final no es el definitivo. Yo creo que se van a demorar harto para sacar una continuación. Posiblemente en unos 10 años. Estos tipos de finales abiertos. Siempre dejan con la idea que va a pasar algo. Que van a contar otros tipos de historias. Y yo creo que Isayama o el equipo de Attack on Titan tendrán algo entre manos. Pero no ahora. Ahora es para descansar con Attack on Titan. Sino que en unos años futuros. Y eso gente. Se acabó uno de los mejores animes. Y fue un honor de poder verlo con ustedes en directo en Twitch. Este fue el segundo anime más importante que vimos. Junto con el final. El mítico final de Stone Ocean que hicimos el año pasado. Que fue muy poca gente que estuvimos ahí. Atasorando ese momento emblemático de Wonderful World. Eso. De verdad que agradezco mucho a mi compadre Héctor. Que estuvo ahí apañando. Me siento muy contento de poder participar en el final de Attack on Titan. Así que eso. Termino hasta acá. Mi segundo clip sobre qué opino yo del final de Attack on Titan. Sé que fue corto. Pero es lo que podía destacar. Añadización.